Dicen que los actores son la percha donde uno cuelga sus sueños y más si son de la talla como José Sacristán. Hoy está en Jaén con el director David Rueva presentando su última película, Madrid 1987. Además, después de la proyección se puede hablar con ellos. Son los llamados encuentros con el cine español. Madrid 1987 cuenta la historia de dos generaciones atrapadas en un cuarto de baño. José Sacristán es un periodista consagrado de raza, en plena transición, y María Valverde es estudiante de periodismo. Ambos intentarán sobrevivir al roce emocional de dos maneras de ver la España que acababa de entrar en la Unión Europea. Rueva, director y periodista también de profesión, elige personajes anónimos porque para él son quienes mejor cuentan las historias. Los periodistas que se citan en Madrid 1987, la joven y el veterano, creo que ninguno de los dos podía imaginar entonces que en un momento dado tendrían que estar defendiendo la utilidad de su profesión frente a quienes dicen que ya no sirven para nada. Una España a la de ahora muy diferente a la de finales de los 80. Sacristán habla de guerra. Aquí no caen bombas, caen cifras, caen datos, caen consejos de administración, caen, en fin, de todo este contubernio. Y creo que en esta guerra lo que sí es cierto es que se pone otra vez en evidencia que volvemos a perder, los que volvemos a perder. Tal y como la joven periodista le pregunta al veterano en la película, hoy podríamos concluir esta noticia con el mismo interrogante. Si no te engañas, ¿no eres feliz? La música la pone también el director, quien compuso junto a Irene Tremblay la música de cierre. Mañana dibuja una calle Por el... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.